¡Hola a todos los carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva sección, en este caso es la sección de curiosidades del cine y vamos a hablar de la primera película de Alien. Vamos a hacer una serie de vídeos en las que en cada vídeo vamos a hablar sobre cada una de las películas de la saga de Alien. Aunque aviso de que este vídeo va a ser el más largo porque la primera entrega es la que más curiosidades tiene de lejos, pero la que más, así que este vídeo va a ser el que más contenido tiene y el más extenso. Antes de pasar al vídeo, vamos con los saludos en el vídeo de hoy. Y hechos los saludos, ahora pues sin más os dejo con las curiosidades de la primera película de Alien. Veréis que están numeradas, así que al final del vídeo veréis el total de curiosidades que os he traído y bueno, ya está. Así que vamos con curiosidades de la película Alien, el octavo pasajero. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 20th Century Fox y todos los demás estudios inicialmente pasaron del guión porque la ciencia ficción era una inversión arriesgada antes de 1977. Nadie quería arriesgarse en una película de ciencia ficción que era tan sombría y tan violenta como Alien. Fue necesario el gran éxito de Star Wars para darle a Fox el incentivo de buscar guiones de ciencia ficción para producir y revisaron el guión de Alien y dieron luz verde a la película. Sin embargo, todavía le costó algo de convicción a Ridley Scott mantener toda la sangre y el derroche porque Alien era un tipo de película de ciencia ficción muy diferente a Star Wars. Y eso es por decirlo suavemente. El título provisional original de la película era en realidad Star Beast, pero a los escritores nunca les gustó. Fue solo después de ver la palabra extraterrestre usada repetidamente en el guión que se dieron cuenta del uso que podía dar esa palabra como título. Les encantó porque describía la película totalmente y además se usaba como adjetivo o sustantivo. Un lector de guiones de 20th Century Fox dejó la nota en el guión de Alien que decía, es como tiburón, pero en el espacio. Y esto ayudó a vender la película al estudio cuando estaba en reconsideración. Cuando 20th Century Fox aprobó la película, presupuestaron 4,2 millones para ella, que incluso en dólares a día de hoy serían alrededor de 16 millones. Cuando Ridley Scott mostró a los ejecutivos de Fox los guiones gráficos de la película, quedaron no suficientemente impresionados como para duplicar el presupuesto, que a día de hoy sería de unos 32 millones de dólares. En comparación, Avengers Infinity War tenía un presupuesto estimado que era más de 10 veces lo que costó hacer Alien, gastando entre 310 millones y 400 millones. La adaptación del director Alejandro Jodorowsky del clásico de ciencia ficción Dune nunca llegó a la producción, pero algunos de los artistas y diseñadores de la fase de preproducción llegaron al equipo de Alien. Trajeron su trabajo anterior con ellos, definiendo gran parte de la estética de la serie, que durará durante los próximos 40 años. Las entrañas del huevo Facehagger se obtuvieron de un matadero cercano e incluyen corazones y estómagos de vaca, mientras que el tubo de inseminación de Facehagger se fabricó con intestinos de oveja. La obra de arte surrealista de Jigger fue la base de gran parte de la estética de la película, pero también personalmente retocó el set de Space Jockey, donde la tripulación de Nostromo encuentra al piloto alienígena muerto de una nave estrellada cuya tripulación eran víctimas de la especie xenomorfo que habitaba el planetoide LV-426. En una breve escena podemos ver que la sargento Lambert de la primera película de Alien, el octavo pasajero, sufrió una transformación de joven, pues ella decidió cambiarse de sexo. Ella es una mujer transgénero, antes era un hombre, pero esto estamos hablando del personaje, no de la actriz. Cuando Jigger estaba adaptando su pintura original para el diseño de Alien, decidió no darle ojos. Pensó que tendría un aspecto más frío y desalmado sin ellos. El modelo de la cabeza de Alien utilizado para los primeros planos a lo largo de la película utilizó un molde de un cráneo humano para ayudar a definir su forma. Se necesitaron alrededor de 900 partes móviles para crear el modelo de la cabeza del Alien. En lugar de científicos e ingenieros, los productores de Alien querían que la tripulación del Nostromo se pareciera a los camioneros en el espacio para que una audiencia más amplia de gente de clase trabajadora se identificara con ellos. Sintiendo que las piezas del exterior del Nostromo, la Space Jockey Chamber y la Egg Chamber no eran lo suficientemente grandes para transmitir la escala que quería, Scott usó a sus dos hijos pequeños con trajes espaciales en las tomas exteriores para hacer que todo pareciera mucho más grande en comparación. El estudiante nigeriano Bolaji Badejo estaba sentado en un pub cuando uno de los directores de casting de Alien lo vio. El artista gráfico, delegado, de dos metros de altura, tenía el marco perfecto para completar el disfraz de Alien y fue elegido para el papel, superando a Peter Matthew, quien interpretó a Chewaka en Star Wars. Alien fue el único papel cinematográfico de Badejo. Recién salido de su actuación como Han Solo en Star Wars, Harrison Ford fue una elección natural para el papel de Dallas, pero él lo rechazó, no queriendo hacer otra película de ciencia ficción tan pronto después de haber hecho Star Wars. En el guión original nunca se identificó el género de ningún personaje, lo que permitía la flexibilidad de elegir entre hombres y mujeres para cualquier papel. Esto resultó en que todos los personajes fueran mencionados en la película usando solamente sus apellidos. A pesar del enfoque unisex de los personajes, los escritores admiten que nunca habían pensado en elegir a una mujer para el papel de Ripley. Como protagonista de una película de ciencia ficción, la actitud competente de Ripley para hacerse cargo era algo de un solo género, pero no para los personajes femeninos concretamente, que normalmente eran relegados a la damisera en apuros que el protagonista heroico rescata al final. Alan Latt de Fox sugirió que Ripley fuera mujer y a Ridley Scott le encantó la idea. De esta manera podrían desafiar al típico prototipo de mujer en peligro que el público había llegado a esperar al tener una damisera en apuros que era perfectamente capaz de rescatarse a sí misma y que no necesitaba de ningún hombre que lo hiciera por ella. La actación de Sigourney Weaver como Ripley en Alien de Ridley Scott, así como su secuela Aliens de James Cameron, abrieron el camino para las heroicas protagonistas femeninas en películas de ciencia ficción y acción desde entonces. Veronica Cartwright leyó originalmente para el papel de Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, y solo descubrió que había sido elegida como Lambert cuando apareció para el primer día de filmación. Un enorme pilar de 26 pies de altura del Space Jockey se incendió y fue destruido cuando alguien dejó un cigarrillo encendido sobre el pilar. Antes del lanzamiento de la película, nunca se dieron a la prensa tomas publicitarias que mostraran al Alien, y el Alien en sí nunca apareció en los avances u otro material promocional. Los productores querían sorprender a la audiencia cuando lo vieran por primera vez. La sangre altamente corrosiva y ácida del Alien capaz de devorar el casco de una nave es la solución innovadora a un simple problema narrativo. ¿Por qué la tripulación del Anostromo no podía simplemente disparar al Alien? Pues por eso, si tenía una sangre corrosiva, dispararle quizás era lo último que podían hacer. Filmado durante 14 semanas, entre julio y octubre del 78, el escenario de la película a veces alcanzó más de los 100 grados Fahrenheit. Esto hizo que fuera insoportablemente caluroso, con los trajes espaciales utilizados para las escenas del planeta externo, y Verónica Carquard, John Hart e incluso los dos hijos de Ridley Scott se desmayaron en varias ocasiones, lo que requirió que los cineastas contrataran a una enfermera para que estuviera en el set para administrar oxígeno por si acaso. Lograr que los gatos actúen es difícil, por lo que lograr que Jones the Cat reaccionara con miedo y siseo al Alien fue un desafío. El equipo de filmación escondió un pastor alemán detrás de una pantalla y la levantó de repente para asustar a Jones y hacer que reaccionara. Funcionó. Se utilizaron cuatro gatos diferentes para interpretar el papel de Jones the Cat en la película. Alien de Ridley Scott ganó el premio a los mejores efectos visuales en la 52 edición de los premios de la Academia, así como el de mejor director para Ridley Scott y mejor actriz de reparto para Verónica Carquard. En 2002, el registro nacional de cine de la biblioteca del congreso agregó Alien a su lista de películas conservadas para su valor histórico y cultural. Cuando se revela que Ash es un androide agregado a la tripulación del Nostromo enviado para capturar un espécimen xenomorfo para la comporación Weyland-Yutani, se desata el infierno. Ash ataca a Ripley, pero termina siendo decapitado por Parker, lo que produce una erupción de una sustancia asquerosa y blanca como la tiza que los androides usan para la sangre. El equipo de diseño utilizó una mezcla de leche, pasta, caviar y canicas para crear la sangre del androide, produciendo una forma de vida casi tan helenígena como el propio Alien. Originalmente la película terminó cuando Ripley se subió al transbordador de escape y el Nostromo explotó. Scott tuvo una mejor idea y convenció al estudio que le asignara un dinero extra para rodar escenas adicionales para un nuevo final mientras se encontraba en postproducción. El set se utilizó para filmar ambas escenas. El accesorio de Space Jockey podría quitarse para darle un aspecto diferente al escenario para la escena de la cámara de huevos. La banda de rock británica The Who estaba probando su equipo en el escenario de sonido de al lado mientras se filmaba la escena Xamber de Alien y la banda prestó a los cineastas su láser azul para que lo usaran. Si bien la vida útil de la especie xenomorfo no estaba completamente establecida en la historia de la serie en ese momento, Alien de Ridley Scott vive casi toda su vida durante los eventos de la película. Scott imaginó la especie de manera similar a la forma en que los insectos se desarrollan rápidamente en etapas con metabolismo altos, pero con una esperanza de vida natural corta. En la confrontación final con Ripley en el transbordador de escape Narcissus, el Alien parece notablemente lento y no agresivo en relación con apariciones anteriores, porque ya está en proceso de morir de muerte natural. El equipo de casting inicialmente consideró a Meryl Streep para el papel de Ripley, pero al final decidieron no decirle nada. Sintieron que no sería correcto acercarse a Meryl Streep, cuyo novio en ese momento acababa de morir de cáncer, para que ella interpretase un papel en una película en la que todos a su alrededor mueren de forma espantosa, y ella es la única superviviente. Los primeros avances mostraban un huevo de gallina en lugar del icónico huevo, facehagger, que se usó en la película. Las escenas en las que Kane inspeccionó el huevo se filmaron todas en postproducción. Originalmente el Alien tenía un cuerpo traslúcido, pero cuando el equipo de diseño construyó un traje traslúcido del Alien, Ripley Scott lo rechazó, sugiriendo en cambio hacer una figura oscura y acerada, que podría mezclarse fácilmente entre las sombras. Ripley Scott originalmente quería que el legendario actor británico John Hart interpretara el papel de Kane, pero tenía un compromiso previo de filmar una película en Sudáfrica. Scott luego se dirigió a John Fritz, quien llegó el primer día de filmación, pero sufrió una crisis médica repentina en el set y no pudo continuar en el papel. Mientras tanto, el gobierno del apartheid de Sudáfrica le había negado una visa a John Hart después de confundirlo con otro actor, John Hart, que fue incluido en la lista negra por su oposición militante y vocal al Uppertheid. Con su agenda abierta, Scott acercó a Hart nuevamente para el nuevo papel que quedaba vacante, y Hart se unió finalmente al elenco. Durante la escena famosa de la explosión en el pecho de Kane, solo John Hart, quien interpretó a Kane, conocía los detalles de lo que estaba a punto de suceder. A los otros actores no se les informó nunca sobre la explosión de triplas falsas y sangre que se avecinaba. La escena fue filmada en una sola toma con cuatro cámaras que captaron la verdadera conmoción y la reacción aterrorizada de los actores, especialmente la cara de terror de Cargall cuando fue rociada inesperadamente por un chorro de sangre. Japet Cotto quedó en tal estado de shock después de que se fue a casa que se encerró solo en una habitación sin poder hablar con su esposa durante varias horas. Japet Cotto ha dicho que Ridley Scott le pidió en secreto que molestara a Sigourney Weaver en el set entre tomas de rodaje para generar tensión entre los dos actores, que eso reflejaría la experiencia que tenían los personajes. Cotto dice que se arrepiente mucho de esto porque realmente le gustaba Weaver. Durante el casting, Ridley Scott pidió a varias mujeres en la oficina de producción que vieran las pruebas de pantalla de Ripley para obtener una perspectiva femenina de la actuación. Abrumadoramente, quedaron impresionadas por la presencia de Sigourney Weaver en la pantalla y la prueba de pantalla de Weaver del discurso final de Ripley al final de la película le valió el papel. La baba de huevo alienígena justo antes de que el fishhagger explote en Kane en la cámara del huevo fluye desde el suelo hacia arriba, un efecto creado al colocar el huevo boca abajo y filmarlo desde abajo. El North Bergen Drama Club en North Bergen High School en New Jersey puso una producción de Alien en la escuela secundaria y la historia se hizo viral. Incluso recibió elogios de Sigourney Weaver, James Cameron y Ridley Scott, quienes se ofrecieron a pagar por una nueva producción. Esta curiosidad de aquí se ve en los extras de la película Aliens el regreso, pero habla de Dallas, así que vamos a comentarla. Existe un apartado donde se muestran los perfiles de los tripulantes de la nave Nostromo, en la cual podemos descubrir que el capitán Dallas también trabajó para la compañía Tyrell de la película Blade Runner, encargada de desarrollar los replicantes. Esto confirmaría que ambas películas ocurren en el mismo universo. Además de ser una herramienta fácil de recordar, el apodo para el ordenador de la nave, otra de las razones para la tripulación refiriéndose a ella como madre es el nombre real que tiene el equipo, MUTHUR. Esto se imprime en letras rojas sobre la pequeña puerta de acceso que tiene la tarjeta del ordenador que Dallas y Ripley utilizan para obtener acceso a la sala de control. MOTHER sería una especie de traducción a esas siglas. Fue a la redactora publicitaria Barbara Gibbs a quien se le ocurrió la famosa coletilla, en el espacio nadie puede oír tus gritos. La criatura nunca se filmó directamente frente a la cámara debido a las características humanoides de su cara. Riley Scott, determinado a toda costa que no se notara que la criatura era realmente un tío dentro de un traje de goma, filmó a la bestia en diferentes ángulos de su primer plano en su perfil espantoso. Muy rara vez aparece el alien en su totalidad. La baba que se utilizó para el alien era realmente K.I. Hell. Una escena originalmente cortada pero que se vuelve a insertar para el corte del director, muestra a Lambert a bofetear a Ripley en represalia por la negativa de ella de dejarla entrar junto con Dallas y Kane en la nave. Según Riley Scott y Veronica Cartwright, cada vez que iba a bofetear a Sigourney Weaver, Sigourney se asustaría. Después de aproximadamente tres o cuatro tomas, Scott le dijo a Cartwright que no se detuviese y que le pegase de verdad. Así las reacciones eran muy reales, tanto en Weaver como en Jappet Cotto como en Harry Dean Stanton. Riley Scott hizo todo el trabajo de cámara en mano él mismo. La calcomanía en las puertas de la Nostromo es un cuadrado de tablero de ajedrez. Bien, realmente ese símbolo es el logo de Purina, una marca que se dedica al alimento de animal doméstico. Aquí se le llama Alien Show. Los diseños del artista conceptual Jigger se cambiaron varias veces debido a su sexualidad explícita. El primer día que se grabó una escena en la que aparecía Jones el gato, la piel de Sigourney Weaver comenzó a reaccionar un poco mal. Horrorizada, la joven actriz de inmediato pensó que ella podría ser alérgica a los gatos y que sería mucho más fácil para la producción cambiar de actriz en lugar de encontrar a cuatro gatos totalmente idénticos. Después, se supo que Weaver estaba reaccionando a la glicerina que se rocilló en la piel para simular que estaba sudorosa. Riley Scott reveló que para acrecentar el realismo, el sistema de iluminación del set de la Nostromo estaba interconectado, por lo que presionando, por ejemplo, un interruptor en las consolas se activarían las luces de otro sector. Así, se les dieron instrucciones al reparto sobre los interruptores que debían apretar cada uno, formando una secuencia entre todos que permitiría realzar el realismo de la película. Después de que la tripulación despierta del hipersueño, el navegante Lambert anuncia que la nave está justo antes de Z2 Reticuli. Z Reticuli es un verdadero sistema de doble estrella a unos 39 años luz de la Tierra y ha ocupado un lugar destacado en la tradición OVNI. En la década de 1960, Barney y Betty Hill confirmaron que habían sido secuestrados por extraterrestres grises de Z Reticuli. A pesar de una nueva versión de la película titulada Alien, el montaje del director de Riley Scott, él escribió en un comunicado que todavía siente que el montaje original de Alien fue su perfecta visión de la película. La versión que se llama el montaje del director fue simplemente llamada así para fines de marketing, con escenas eliminadas que muchos fans querían ver incorporadas en la película, como la escena en la que Lambert y Ripley discuten si han dormido o no con Ash. También elimina la mayor cantidad de material de este corte para mantener el ritmo de la película. En Hungría fue titulado El octavo pasajero es la muerte, y todas las demás películas de Alien igualmente tenían títulos que terminaban con la palabra muerte, oye que obsesión. Aliens el regreso fue titulada El nombre del planeta, la muerte. Alien 3, la solución final, la muerte, y Alien Resurrection se llamó La resurrección de la muerte. Las versiones originales ignoran la palabra Alien en el título, pero después fue insertado de nuevo ese título, porque más personas se familiarizaron con el nombre en inglés de la franquicia. A pesar de todo esto, al Alien se le siguió refiriendo de nuevo como la muerte en el título húngaro de Alien vs Predator, que se llamó La muerte contra el depredador. El artista conceptual Jiger demandaría a 20th Century Fox 18 años más tarde por su falta de crédito en pantalla de Alien Resurrection. Un monitor verde visible detrás de Brett, mientras que la tripulación discute la condición de Kane fuera de la cocina, muestra letras sin sentido, así como la palabra Giller. Obviamente, esta es un guiño al productor David Giller. Según Ridley Scott, el mecanismo que se utilizó para hacer la abertura del huevo alienígena era tan fuerte que podría arrancar una mano. Dan O'Bannon era hipercrítico con los cambios realizados en su guión, y para ser justos también defendió algunos aspectos de la película que al final han terminado siendo de los más emblemáticos, incluyendo los diseños de Jiger. Obannon era muy quisquilloso en el set de rodaje, fue recibido por Ridley Scott hasta que perdió totalmente los estribos e insultó a Scott delante de todo el equipo de rodaje. Los productores, entre ellos Walter Hill, tenían un respeto mínimo a Obannon y casi siempre lo ignoraban, dándole muy poco crédito una vez que la película se convirtió en un éxito, y en parte fue también gracias a Obannon. Durante esta producción solo Jiger y Volaghi Badejo se les permitió ver el traje con Ridley Scott, lo que les permite discutir y perfeccionar aspectos de los movimientos de la bestia. Dan O'Bannon pidió a Ridley Scott y al productor Walter Hill, ambos de los cuales tenían poco conocimiento con el cine de terror o de ciencia ficción, que vieran la matanza de Texas para preparar el rodaje de las escenas más intensas. Scott y Hill se vieron sorprendidos por la película de terror y admitieron que les motivaron hasta la intensidad en su propia película. Cuando Ripley tecla el código para activar el procedimiento de huida, una de las teclas dice Agaric Fly, aunque suena a algo de ingeniería de la nave, es en realidad un hongo alucinógeno, muy boninoso por cierto, cuya toxina se utiliza comúnmente en papel atrapamoscas. La nave extraterrestre en forma de herradura se hizo conocida por el apodo de The Big Cross Hand entre el elenco y el equipo de rodaje. Japet Cotto se peleó realmente con Volaghi Badejo que hacía de Alien con el fin de ayudar a su odio en pantalla contra la criatura. Al inicio de la producción, Ridley Scott tuvo que lidiar con nueve productores en todo momento, consultando la cantidad de tiempo que estaban dedicando en cada rodaje. Después de la primera semana de rodaje, Dan O'Bannon preguntó si podía asistir a la visualización de los diarios y se quedó un poco a cuadros cuando Gordon Carroll le dijo que no. Para superar esta prohibición, O'Bannon echó un ojo a los diarios de pie junto al proyeccionista mientras él estaba proyectando la primera semana de rodaje para todos los demás. Mientras trabajaba en los efectos visuales de esta película, Brian Johnson estaba trabajando también y simultáneamente en los efectos visuales del Imperio Contraataca. Según algunas leyendas urbanas, el nombre de la empresa Weyland-Yutani fue cogido de los nombres de los antiguos vecinos de Ridley Scott, ya que él los odiaba por lo que decidió dedicar el nombre de la compañía maligna a ellos. Pero esto es mentira. En realidad el nombre fue creado por el diseñador conceptual Ron Cobb, el mismo que creó la Nostromo y los uniformes de la tripulación, para crear una mercadería espacial realizada por una corporación que fuera inglesa-japonés. Según él, le hubiera gustado utilizar el nombre de Leyland-Toyota, pero obviamente no podía por lo que cambió una letra en Leyland y añadió el nombre japonés de su vecino, Noel Scott. Cuando era una niña, Veronica Cargway ya había aparecido en Los pájaros de 1963. Apareció junto a Douglas Weaver, que curiosamente era el tío de Sigourney Weaver. Algunas de las piezas del traje de Alien son de plastilina y piezas del motor de un Rolls Royce. Los escenarios tuvieron que ser repintados todas las noches porque el lodo utilizado en el set eliminaba la pintura acrílica de sus superficies. Algunos componentes del Nostromo fueron reutilizados para la película Blade Runner, del mismo director. Aquí en esta imagen que os estoy mostrando lo podéis ver, los cuadros de arriba pertenecen a Alien y los de abajo a Blade Runner. La sociedad de la escritura entre Dan O'Bannon y Ronald Shachet surgió cuando Shachet se acercó a O'Bannon para que le ayudase a adaptar una historia de Philip Dick que había adquirido los derechos. Eso más tarde se convirtió en desafío total. O'Bannon después dijo que tenía una idea de un Alien a bordo de una nave espacial y que necesitaba un poco de ayuda. Shachet acordó ayudar y que harían la película del Alien primero, ya que consideraban que habría sido la más barata de las dos para hacerse. El diseño de Jigger para el Chessbusters se basó originalmente en tres estudios de Francis Bacon para figuras en la base de una crucifixión, representando criaturas que parecían basadas en pájaros, aunque también eran bastante fálicas, similar a las furias griegas. Las dudas de Jigger sobre su primer diseño se confirmaron cuando Ridley Scott se partió de risa al ver el prototipo del Chessbuster, describiéndolo como un pavo desplumado. En la película El planeta azul del año 2001, David Attenborough dijo que el monstruo de Alien fue modelado a partir de la Fronima, una criatura descubierta por los submarinos a grandes profundidades. Sin embargo, hay muy poquita evidencia de que algo apoye esta información. El diseño de Alien original se basó en una pintura anterior que ya había realizado Jigger, el Necronom 4, que se parece muy poco a la Fronima. El agente de Jigger, Bijam Alam, afirma que él jamás se inspiró en cualquier animal, ya sea terrestre o marino. Jerry Goldsmite fue el más perjudicado por los cambios de Ridley Scott y Terry Rowlings, habían obrado en su trabajo. Scott consideró que el primer intento de Goldsmite en la banda sonora era demasiado exuberante y él quería que fuera un poco más minimalista. Goldsmite se horrorizó al descubrir que su partitura modificada se había quitado en algunas partes por Terry Rowlings, quien insertó los segmentos de la partitura de Goldsmite en la película Fred Pasión Secreta en su lugar. Rowlings había utilizado inicialmente esto solo con una pista de guía y terminó prefiriéndolo al trabajo que había revisado Goldsmite. Goldsmite albergaba rencor a los dos hasta que murió en 2004. El génesis de la película surgió de la insatisfacción de Dan O'Bannon con su primer largometraje, Estrella Oscura, que John Carpeten dirigió en el 74. A causa del bajo presupuesto de aquella película, el alien era literalmente una pelota de playa. Para su segundo intento, O'Bannon quería elaborar un espécimen mucho más completo y más convincente. Estrella Oscura le llevó también en la dirección de una película de terror intenso, por lo que cuando hizo alien ya estaba curtido. En la pantalla del ordenador que muestra la órbita del Nostromo, alrededor del planeta hay un nombre escondido, que es el de Brian Weeby, uno de los programadores de esa interfaz. Dentro del marco superior llamado The Orbital Descent aparece la leyenda Blob, que es el apodo de Weeby. La reescritura de Walter Hill incluyó hacer dos personajes femeninos y añadir una subtrama romántica que se suprimió, para modificar gran parte del diálogo escrito por Dan O'Bannon y Ronald Shassett. El diálogo original ha sido descrito como poético, pero Hill lo describe como pretencioso y oscuro. Ocupa el puesto número 7 en la lista de las 10 mejores películas del género ciencia ficción del American Film Institute, en junio del 2008. A Evan Buck interpuso una demanda, alegando plagio de su historia de 1939, Discordia en Escarlata, que él mismo había incorporado también en la novela de 1950, viaje del Beagle espacial. Esto se resolvió fuera de los tribunales. En la tira cómica de Alison Bechdel, Dice to Watch Out For, una vez propuso una simple prueba para ver si una película trataba a sus personajes femeninos como miembros iguales de la historia. La regla tenía tres partes. 1. Al menos dos personajes femeninos. 2. En algún momento deben hablar entre ellas. 3. La conversación no debe ser sobre hombres. Este criterio se llegó a conocer como el test de Bechdel. El personaje de la columna dice que la última película que vio que se ajusta a esos criterios fue Alien. La escena de Dallas en busca del Alien por los conductos de ventilación y las escenas interpuestas del resto de la tripulación diciendo dónde está el Alien se grabó en un día. La primera exposición de la película a Ridley Scott a principios del proyecto fueron enviados a él por Sanford Liverson, el entonces jefe de la sede de la 20th Century Fox en Londres. Liverson había visto a los delistas del 77 de Scott y le impresionó mucho la película así que le consideró para el proyecto. 2. Carlo Rambaldi construyó tres cabezas de Alien basadas en diseños de Jigger. Dos modelos mecánicos para su uso en diversos planos de cerca y un modelo elemental para planos medios y largos. Rambaldi no estaba disponible para operar sus creaciones en el rodaje real, aunque pasó dos semanas en Reino Unido como asesor técnico de Ridley Scott y su equipo. Al Facehugger se le rinde una especie de homenaje en un conocido videojuego en primera persona, el Half-Life, donde unos alienígenas con cierto parecido, los Headcrabs, se adhieran al rostro de sus víctimas. La diferencia de estos con el Facehugger es que ellos toman el control de la médula espiral transformando a sus víctimas literalmente en zombies. El director Ridley Scott y el compositor Jerry Walsmite estaban en desacuerdo el uno con el otro en el uso de la música original. Como resultado, muchas partituras, como hemos dicho, cruciales, fueron reescritas, colocadas mal o se eliminaron por completo. El título final previsto fue reemplazado por la Sinfonía Nº 2 de Howard Hanson. Sin embargo, la banda sonora original fue presentada como una pista de audio en el DVD del 20 aniversario de la película. Ridley Scott estaba dispuesto a asumir el proyecto porque, en el que había estado trabajando previamente en la Paramount, Tristan e Isolda se había quedado parado en el desarrollo. Fue idea de Sigourney Weaver cantar You Are My Lucky Star, mientras se prepara para deshacerse del xenomorph. Ridley Scott menciona lo mucho que le costó conseguir los derechos de esta canción debido a lo caros que eran. La Uylan Yutani se puede ver en la leyenda en la parte inferior de una de las pantallas de los ordenadores durante la secuencia de aterrizaje. Este detalle no se puede ver en la versión del DVD. El Facehugger en un principio iba a estar pintado de verde, pero Dan O'Bannon viendo el Facehugger sin pintar en el set y observando cómo inventiva su color de los tonos de piel humana, consiguió que siguiese siendo de ese color. Hubo una discusión para incluir una relación lésbica entre Ripley y Lambert. Finalmente se desechó. Kay Lentz hizo una audición para el papel de Ripley. La idea inicial de los créditos de apertura era tener el título a partir de trozos de carne y hueso. Ronald Shassett explicó que eso era demasiado sangriento. Ridley Scott recuerda que vio el diseño del cartel de la película y pidió que el título de la película utilizase la misma tipografía. La película se inspiró principalmente en los films El Terror del Más Allá de Edward L. Kahn y Terror en el Espacio de Mario Obama, del 58 y del 65 respectivamente. Existen varios documentales sobre Alien y se titulan Jiger's Alien del 79, The Alien Legacy del 99, Alien Evolution del 2001, The Alien Saga del 2002, The Best Within The Making of Alien del 2003 y Aliens in the Basement de Bob Barnes Collection del 2003. El armazón del facehagger que Ash investiga fue hecho con mariscos frescos para simular los órganos internos. Las letras que lentamente revelan el título de la película se despliegan como una especie de arañazo, uno por cada tripulante del nostromo asesinado. El humo que salía de la parte superior de los cascos del traje espacial, en la escena de la exploración, era en realidad un aerosol expulsado por un mecanismo especial. Un día, uno de estos mecanismos se rompió y comenzó a expirar el aire hacia la parte interna del casco. Bill Patterson rechazó un papel en la película. El corte de la película original de Ridley Scott fue mucho más sangriento, pero debido a las reacciones negativas de la audiencia de pruebas y la posibilidad de una calificación X, las escenas con violencia y gore fueron recortadas. Algunas tomas falsas que se pueden ver en la toma de documentales muestran versiones más sangrientas de la escena de Chess Buster y escena de la muerte de Brett. De acuerdo con Ridley Scott en los comentarios del DVD, él se había imaginado un momento en la escena de Ripley y el Alien en el transbordador espacial en el que el Alien se excita sexualmente con Ripley. Scott dice que en esa escena, después de que Ripley se esconde en el armario, el Alien la encontraría y la miraría a través de la puerta de cristal. El Alien comenzaría entonces a tocarse comparando su cuerpo con el de Ripley. La idea fue desechada, obviamente. De acuerdo con Veronica Cartwright en una revista de cine, cuando la cola del Alien se envuelve alrededor de sus piernas, en realidad no son las suyas, son las piernas de Harry y Dan Stampton en una toma que fue filmada originalmente para otra escena completamente distinta. El traje del Alien en el set fue construido alrededor de Bola Givadejo, aguardándolo en un buen sitio. Sin embargo, resultó difícil sacarlo de donde estaba guardado y el traje se rompió varias veces. Y en una de las veces, toda la cola se soltó. Hay nueve muertes en la película, incluyendo la del Space Jockey, el Facehugger y el Alien. Ripley Scott pensó originalmente que el Alien muriese cuando se encuentran en el servicio de transporte al final y para terminar, se transformaría de nuevo en un huevo. Parece ser que hubo una versión diferente a la escena donde Ash explica a la tripulación su misión real. Esa escena contenía un diálogo totalmente diferente. Según Cartwright, Ash originalmente les preguntaría si habían tratado de comunicarse con el Xenomorfo. También había un diálogo sobre que el Alien era realmente un experimento de alguien. El sonido de fondo que se escucha en el laboratorio donde está Kane con el Facehugger es similar al de la habitación de Deckard en Blade Runner. La 20th Century Fox accedió a la realización de este film con la condición de que el gore disminuyera. El módulo de escape que usa Ripley se llama Narcissus, eso es una referencia a otro libro de Joseph Conrad. El saco de donde surge el Alien Abraza Caras, el Facehugger, se abría inicialmente en dos labios, decidiéndose posteriormente que fueran cuatro, porque tenía mucha similitud con una vagina. Es la primera película en la que se ve la ya celebre y copiadísima escena de que un protagonista, que es amenazado por el malo de turno en un laberinto, a través de una pantalla electrónica, ofrece una posición de ambos mediante señales luminosas. El piso rejillo de la Nostromo fue construido usando canastos de leche dados la vuelta, a los que obviamente se les pintó. En un principio, el bebé Alien que salía del pecho de Kane iba a tener brazos. Por alguna razón, el director se los quitó. Sin embargo, en la secuela Aliens El Regreso aparece un modelo con estas características. Entre las imágenes censuradas por la Fox en el estreno de 1979, está la erótica muerte de Veronica Cartwright, ensartada entre sus piernas por la cola del Alien, pero la rescataron para la versión extendida. También fue censurada la escena en la que Dallas suplica a Ripley que lo remate cuando se convierte en una incubadora humana de Aliens, aunque está en la versión extendida de la película. Inicialmente, los astronautas descubrían el nido de Aliens en una pirámide de una civilización extraterrestre, con relieves que explicaban el ciclo de vida de estos seres, ideado por Giger. Por razones de presupuesto, pasó a ser una simple nave abandonada. Durante la secuencia de apertura, la cámara vaga alrededor de los pasillos de la Nostromo. Podemos ver claramente un molinillo de café Krabs montado en una pared, lo que es el mismo modelo que se convirtió en el Mr. Fusion en Regreso al Futuro. La escena en la que el embrión de Alien revienta el pecho de Kane se rodó con un tronco artificial sobre el pecho del actor y con un dispositivo explosivo situado bajo una bolsa de dos kilos de tripas de animal y dos litros de sangre artificial. Inicialmente se pensó en cuatro litros, pero Scott dijo que eso era excesivo. El film se estrenó con escenas censuradas en Noruega, Australia, Argentina, Canadá, Chile, Japón, Singapur, Finlandia, Francia, Alemania, España, Irlanda, Holanda, Suecia, Inglaterra y Estados Unidos. La escena en donde la sangre de ácido se come el suelo fue hecha con ácido sulfúrico real pero tintado de amarillo. Cuando Kane está en la guarida de los huevos y brilla la luz de uno de ellos, vemos que el huevo se está moviendo. Pues bien, los movimientos que apreciamos dentro de ese huevo son realizados por el director Ridley Scott. Los productores le llegaron a recriminar a Ridley Scott que durante los primeros 45 minutos de la película no pasaba absolutamente nada interesante y que no se contaba nada, pero Scott dijo que por lo menos eran 45 minutos intensos. Buscaban a una actriz desconocida para que a partir de este film fuese famosa, por eso a la principiante Sigourney Weaver la rodearon de actores norteamericanos y británicos que ya eran reconocidos en el cine por aquel entonces. Scott preferió utilizar poca música en la película, en muchas escenas de acción ni siquiera quiso emplearla ya que quería hacer que el silencio fuera síntoma de que algo iba a suceder. La idea de que un alienígena deposite sus huevos en el estómago de sus víctimas, convirtiéndola en un huésped, fue tomada de los hábitos de una especie de avispa cazadora de arañas que hace exactamente lo mismo, deposita sus huevos en sus víctimas para que sirvan como alojamiento y posterior alimento de sus crías. En total se emplearon tres aliens durante todo el rodaje, uno de ellos era una simple maqueta, el segundo era el traje que estaba ocupado por Volaji, y el otro traje era uno para que lo vistiese un especialista durante las secuencias de acción y de riesgo. Cada mañana la pintura de estos elementos tenía que ser repasada, ya que durante el rodaje los materiales utilizados para simular las babas del monstruo borraba la pintura acrílica de los trajes y de la maqueta. La primera versión de la trama de Alien no se desarrollaba en el campo de la ciencia ficción y el terror, sino en el del cine bélico. Un comando alemán subía a una fortaleza volante norteamericana y le hacía la vida imposible a la tripulación. En otra versión, los que subían al aparato eran unos pequeños monstruitos. Buena parte del diálogo de la película fue fruto de la improvisación y no estaba escrito en el guión. Ridley Scott afirma que había imaginado un final distinto para la película. En este final, el alien conseguía matar a Ripley arrancándole la cabeza de un mordisco. Ocupaba su lugar como piloto de la nave de salvamento y se comunicaba con la tierra para pedir que le rescatasen imitando la voz de la protagonista. La productora rechazó esta idea, no tanto porque ella se pensase en una saga en el futuro, sino porque creían que un desenlace tan negativo no le gustaría al público. El efecto de babachorreante del alien surgió por casualidad. Había que estar lubricando continuamente y en abundancia el mecanismo de la cabeza. Luego descubrieron que el líquido lubricante usado le daba un aspecto más repugnante y terrorífico. En el guión original, el personaje que interpretaba Verónica Cartwright era en realidad la heroína de la historia, pero esto cambió drásticamente cuando Verónica se sobresaltó en exceso en la secuencia en la que el alien se abre paso a través del estómago John Hart. Decidieron que debido a esta reacción, su personaje no fuera la heroína. Se suprimieron dos escenas en la realización final de la película. Una en la que Ripley iba buscando a los supervivientes por los pasillos de una nave destrozada por el alien y otra escena en la que otra tripulante femenino del Nostromo estaba recogiendo unos tubos para poder escapar del módulo de salvamento. En una toma lateral se puede ver al alien sentado jugando con la cola y poniéndose de pie para terminar matando a esa mujer. Se suprimió esta toma porque Ridley Scott creía que se veía demasiado claro que el alien era un tío disfrazado, aunque esa escena se añadió en la versión extendida de la película. 130 huevos exóticos fueron hechos para la cámara de huevos dentro de la nave derribada. La versión del director, en gran medida, se produjo cuando más de 100 cajas de material de archivo de sus originales, del 79, fueron descubiertas en una bóveda de Londres. El número de identificación del Nostromo es 1809-24609, como se puede ver al principio de la película al encenderse en la pantalla. La escena en la que se despiertan de la hibernación Verónica Carwell y Sigourney Weaver tuvieron que usar una cinta quirúrgica blanca sobre sus pezones para no ofender a ciertos países. Para simular el empuje de los motores del Nostromo, el bambuleo de los asientos lo hacían los propios actores mientras estaban sentados. Jiger fue a Los Ángeles con diseños iniciales para el Facehagger. En aduanas estaban alarmadísimos por lo que vieron. Danovanon tuvo que ir a aduanas para explicarles que eran los diseños de una película de terror. Tres Nostromos diferentes fueron construidas para la producción. Una de 12 metros, la versión de planos largos, y otra de 48 metros para la secuencia de aterrizaje y una torre de 7 toneladas para la inscripción del buque en reposo sobre la superficie del planeta. Los productores del terror del espacio exterior del 58 consideraron demandar a esta película por plagio, pero finalmente no lo hicieron. El chirrido del alien recién nacido era la voz del imitador de animales Percy Edwards. Fue grabado en una sola toma. Condones desmenuzados se usaron para crear los tendones de las feroces mandíbulas del alien. Entertainment Weekly votó esta película como la tercera más aterradora de todos los tiempos. Cuando la película se emitió en Israel, su título fue cambiado. Le quitaron el nombre de alien para llamarla simplemente el octavo pasajero en hebreo. Al final de la película, cuando se encienden los motores para acabar con el alien, la escena se rodó echando toneladas de agua a la cámara. El nombre original de la nave espacial era Snark, también estuvo a punto de ser llamada Leviatán. Finalmente, se decidieron por Nostromo. Muchos de los interiores del Nostromo los grabaron en un cementerio de aviones. El personaje de Ash no aparecía en el guión original de Dan O'Bannon. Fueron los productores Walter Hill y David Diller quienes lo crearon. Los productores llegaron a barajar el nombre de varios directores antes de Ridley Scott. Robert Alvarez, Peter Yates y Jake Clayton eran algunas de las posibilidades. El montaje original sin ningún corte duraba 3 horas y 12 minutos. En el guión original había una escena de sexo entre Dallas y Ripley. Se desestimó. Realmente hay 9 pasajeros, si contamos al gato. Nostromo, el nombre de la nave, en la cual transcurre gran parte de la acción, es un guiño al escritor Joseph Conrad, del cual Scott adaptó una de sus novelas para su film de debut Los Deolistas. En un principio iba a dirigir la película Walter Hill quien se ocupó finalmente de la producción. Paul Newman fue pensado para el papel de Ripley. Cada uno de los personajes muere por su cualidad más característica, valentía, prudencia, raciocinio… Y además muere en sentido inverso tanto al prestigio del actor en el momento como a la importancia del personaje en la trama. Es decir, muere primero el actor que en aquella época era más célebre, John Hart, y además era el científico de la nave, alguien importante. A continuación, el siguiente en fama, hasta que llegamos a la que sobrevive, la actriz menos conocida en aquel momento, Sigourney Weaver, y la que menos trascendencia tenía en la película. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el primer vídeo de la saga de Alien, hablando sobre la primera película y también el primer vídeo de esta nueva sección. Voy a hacer toda la saga completa. Si funcionan estos vídeos y os gustan, iré trayendo otras películas u otras sagas, ¿vale? Por ahora voy a hacer esta para ver cómo funciona y tantearla. Dejadme en comentarios qué opináis sobre todas las curiosidades que hemos hablado en este vídeo y, como ya sabéis, podéis ser saludados en el próximo. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete y dale a like!